Hola, soy Flora María, soy la diseñadora de Flora María Joyas de la Tierra y los invito a conocer mi stand. Yo empecé a hacer joyería desde 1990 en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Es el lugar donde conocí el ámbar y el ámbar fue lo que me despertó mis raíces de joyería porque yo vengo de una familia de joyeros. El ámbar para mí representa así como la fuerza de la vida porque me apasiona la riqueza del planeta, la fuerza de la vida de las culturas del mundo y es lo que trato de proyectar en las joyas que hago. Estoy en Guadalajara, Jalisco. Los invito a visitar mi página web www.floramaria.com.mx Ahí pueden conocer nuestras colecciones de joyería de plata con piedras naturales y principalmente con ámbar de Chiapas. Es una joyería 100% mexicana. Muchas gracias.